Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Solo te pido Que tu recibas Mi canción Señor Solo te pido Que tu recibas Mi adoración Como ofrenda agradable Recibela Señor Como ofrenda agradable Recibela Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Aleluya Aleluya Si Señor Te alabamos Señor Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar ¿Qué haría sin ti? Y me pongo a pensar Señor ¿Qué haría sin ti? Como ofrenda agradable Recibela Señor Como ofrenda agradable Recibela Señor Porque de nada me sirve Cantar Porque de nada me sirve Cantar Porque de nada me sirve Cantar Gloria a Dios